Y puro nada, porque nosotros andamos siempre arriba Me siento y no son emociones, me siento palistarme, será un viaje de pulmones La verde me está viendo por detrás de la bolsita, no sabe que llegó su tiempo Es hora de la cita, la saco, la mola, la rolo, es la que debilita y me excita Las neuronas me las deja fritas, la saco, la mola, la rolo, cuando me descontrolo Me relajo con un poco de sativa y cambia el tono Tranquilo, hasta aceleres, tal vez no quieras llegar, a donde va la vida hay que gozar Calma, doy, mejor forjate un plan para volar, ya quiero andar allá Y que retumbe macizo en el Raptor, mi Ricky For juice, backbender, aquí andamos al millón Nos manda pura madre lo que nos diga la gente Piensa en lo que piensa, miren ojos, chequen la gripe Porque me tira, no me cuadra, no me inspira Con la verde me motiva, forjándome, voy de gira Con el RGJ, zumbando, vamos por el suway Pata a fondo, tiro arriba, me verán por ese Breaking press, we good, push up from the way Peligroso y efectivo, big shout out to my head La saco, la mola, la rolo, es la que debilita y me excita Las neuronas me las deja finta La saco, la mola, la rolo, cuando me descontrolo Me relajo con un poco de sativa y cambia el tono Tranquilo, hasta aceleres, tal vez no quieras llegar A donde va la vida hay que gozar Calma, doy, mejor forjate un plan para volar, ya quiero andar allá Tranquilo, porque los verdes se marchan Mañana hay que jalar pa' levantar, las combas a aumentar Y calmado, ya sabemos el final, no te libras Y mañana no estás La saco, la mola, la rolo La saco, la mola, la rolo Tranquilo Calma, doy, mejor forjate un plan para volar, ya veo ¡Gracias!